Hola amigos, soy Claycan, esta es la isla bestias de Monster Legends, así es como quedamos, comenten hasta que monstruos llegaron, esta era mi meta pero quería conseguir a este Skateboard, pero bueno al final solamente conseguí las 25 células de este, no pude llegar aquí, pero bueno por lo menos conseguí a este Killraktor y también a este consola de este. Solamente 7 gemas, Clown, con solamente 7 gemas, bueno creo que estuvo bien, no me fue tan mal, todo esto fue lo que conseguí, creo que estuvo bien, no gaste gemas, he estado ahorrando algunas por ahí, no gaste gemas, vamos a hacer la última recolecta a ver cuánto es lo que me va a salir este monstruo del mal, bueno por ahí parece que me dieron una, vamos a ver. Bueno, era la meta conseguir a ese, ese monstruo Clown, quería conseguirlo, tiene tiempo pero a veces salen eventos difíciles, en esta ocasión estuvo fácil llegar hasta ahí, sin gastar gemas. Creo que si hubiera comprado y hubiera invertido gemas, pues hubiera llegado a conseguir a ese Skateboard, pero bueno no lo pude conseguir, solamente una gema me va a costar, que bien genial. Creo que si, solamente faltan 10 horas para que se termine este evento y bueno supongo que mañana va a venir la carrera, así que hay que estar al pendiente. Bueno, finalmente lo tenemos, ahí está Clown, lo tenemos en el almacén, voy a dejarlo por ahí en el almacén porque no quiero, no quiero eclosionarlo por si mañana empieza la carrera. Ojalá que no me corran de mi equipo porque mañana, si empieza temprano, no creo que empiece temprano, casi siempre empieza como eso de las 11. Y yo me voy a conectar hasta, hasta como a las 5 de la tarde mañana, ahí está, era lo que costaba, que mal por eso, no pude conseguir a este. Pero bueno, voy a tener que avisar por aquí que en la tarde es cuando me voy a conectar por si, por si, por si, por si no me conecto, creo que no voy a conectar, pero por si no me conecto, puede que me echen del equipo. Así que, me parece que mañana empieza, este se termina mañana y creo que ya viene la carrera. Parece que por ahí vi que ya venía la carrera. Bueno, en el cruce, bueno vamos a ver, por aquí tengo al Minitaurus, el Minitaurus Nogueira que lo ha subido hasta el nivel 120. Vamos a hacer los combates con este con nivel 120. Está bastante genial este Minitaurus Nogueira. Bueno, finalmente llegamos al 120 con este malvado. Vamos a ver si podemos cambiarlo. Creo que no, creo que ya le voy a dejar ese. Este no, casi nunca lo utilizo porque creo que no me gusta. Nunca utilizo este, creo que lo voy a cambiar, ya que este, cuando se cega, por más que ataco, siempre no da. No, no, no funciona. No sé si cambiarlo por este otro ataque, puede que me funcione. O lo dejaré ahí, no sé qué debo de hacer. Es daño doble. Bueno, lo vamos a dejar, pero también la ceguera es doble. Ese es un problema. Bueno, se lo voy a dejar ahí, ya si luego quiero cambiárselo, pues se lo cambiaré. Pero bueno, por ahí puedo poner a un aliado que le quite la ceguera y que haga un buen ataque. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a hacer un ataque con este. Vamos a escoger a estos que están por acá. Y ahora sí, vamos a la carga. ¿Con quién? Esto es el equipo que tengo. Ahora, 120 de los dos. La rana y el Minitaurus. Y ese sapo malvado. Vamos a la carga, a ver si podemos ganar. Pero supongo que sí, tienen un nivel bastante bajo. No son tan fuertes. Bueno, vamos a darle ahí. Lo confundimos y con este seguramente me voy a llevar a dos de un solo jalón. Bueno, ahí está. Tenemos el primero. Tenemos al segundo. Tiene un montón. Un montón de... Su ataque me parece bastante bien. Quita un montón de vida. Ah, bueno, ranita, ¿qué te pasó? Ahí está, muy fácil. Bueno, esta ranita se falla. Le gusta fallar a la malvada. Pero bueno, vamos a ver. Quiero ver su ataque. Vamos de nuevo ahí. Quiero de nuevo atacar. Ah, qué mal, porque siempre falla. Bueno, le damos. Quiero ver si falla su ataque cuando se pone con ceguera. No sé para qué le ponen doble daño si le van a poner ceguera. No sirve de nada. Solamente que tenga por ahí algún monstruo que le quite la ceguera. Y por lo menos que un turno lo haga. Pero bueno, no me convence mucho ese ataque. Porque siempre que hago ese ataque, nunca me funciona. Bueno, subimos de liga. Qué bien. Qué bien, qué bien. Vamos de nuevo. Vamos a hacer un último combate por aquí. Vamos a darle acá. Salen débiles. Están saliendo de nivel 100. Los míos están muy fuertes. Les oyen a torre muy fácilmente. Bueno, vamos a proseguir a Voltaire. Y vamos a hacer los ataques. Bueno, quiero ver esto. Vamos a hacer esto. Ahora sí. Es cuando quita más. Pero bueno, ahora sí funcionó. Por ahí, cuando está en riesgo de que no pueda ganar una batalla. Si hago esto y me funciona y les dan la torre de un solo calón. Será genial. Ah, qué bien. Ahora sí. Ahora sí le dio a los dos de un solo calón. Y ahora vamos con la ranita. Esto sale muy fácil. Debo de aumentar mis copas. Bueno. Ahí está. Muy sencillo. Ganamos. Y bueno, en el reto legendario también pude llegar bastante lejitos. Y me pude conseguir un legendario. Al caballo. Pero no sé cómo se llama. Ese caballo malvado lo tengo por ahí en el almacén. Está bastante genial también. Vamos de nuevo acá. Ahora sí tiene un poco más de nivel. Vamos a ver si podemos derrotarlo. Vamos a la carga. Ah, qué mal. Eso no me gusta mucho. Eso de las reliquias. Tengo un montón de reliquias. Pero no le he puesto a nadie. A nadie le he puesto. Bueno, vamos a darle ahí. Ahí está. Ah, qué bien su poder. Vamos a ver qué es lo que hace este mini Tauro. Bastante bien. Me gusta. Es uno de los que más me gusta. Creo que con esto ya deben de tener. Bueno, todavía un golpecito de la ranita malvada. Ahí está. Me gusta este espadachín. Rana espadachina. Bueno, sencillo. Salen bastante débil. Nada que hacer. Están derrotados. Fuera. Les dimos en la torre. Bueno, amigos. Este es mi mini Tauros Noguera. A nivel 120. Me gusta. Trataré de ponerlo al máximo nivel. Porque ese es uno de los que más me gusta. Y es el más fuerte que tengo. Bueno, espero que hayan conseguido varios monstruos en esta isla. Que, bueno, Scarboard fue uno de los que se me escapó. Como quería conseguir a este malvado y no pude. Pero bueno, por ahí voy a pedir las células para ver si me las dan. Las cambio por cualquier otra célula. Las que sean. No importa. Este. Bueno, lo tenemos. No gasté gemas. Me fue bien. Si hubiera gastado gemas, sin duda que hubiera conseguido a este Scarboard. Pero bueno, no lo conseguí. Qué mal por eso. Bueno, amigos. Nos vemos en un siguiente video. Soy Klican. Bye. Bye.